Cadeteo femenino gana contra Alcalá 0-3, 17-25, 13-25, 14-25 Partido fácil en el cual tuvieron la oportunidad de jugar todas aquellas jugadoras que no son asiduas en el equipo titular pero que pese a su falta de rodaje lo hicieron con toda la solvencia no permitiendo en ningún momento que el equipo de Alcalá tuviera oportunidad alguna Destacar muy positivamente la actitud de todos los jugadores del equipo que pese a la especial situación vivida previa al partido mostraron una singular concentración que mostró el verdadero potencial de todo el equipo Únicamente resaltar el equilibrio general en todas facetas del juego pero en especial en saque y recepción que nos facilitó la consecución de los retornos espaciales ¡Bravo! Bravo ¡Gracias!